El college football no descansa y sus fanáticos tampoco. Por eso en No Huddle te traemos tu dosis diaria de college football para que puedas vivir el día a día del deporte como si estuvieras en el campus. De lunes a viernes, Diario The College. Diario The College. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Diario The College. Producción de No Huddle, edición de Fernando Apa. Mi nombre es Luciano Yatelen y antes de empezar, primero quiero decir lo siguiente. Pensé mucho y consulté con compañeros sobre la programación para esta semana porque ya la semana pasada no hice previas de los principales partidos de la semana, si hice de otros, y me gustaría poder hacerlas esta semana, pero, simultáneamente, tengo preparado un episodio inédito y que no se repetirá nunca durante toda la temporada regular que espero que les guste para mañana y no quería dejar de hacerlo y para hoy hay realmente un montón de temas, noticias y equipos de los que quería hablar. Y la presentación de este podcast dice para que puedas vivir el día a día del deporte como si estuvieras en el campus y me parece que a eso se acerca mucho más todo lo que vamos a hablar ahora que simples previas de partidos que pueden encontrar literalmente en cualquier lugar del universo incluido en nuestro Red Shirt Podcast de todas las semanas con Diego Dupont y Albert Murillo que no se pierdan y ahí sí van a tener todo el análisis al máximo detalle de lo que van a ser los partidos de este fin de semana. Pero bien, ahora les voy a pedir un favor porque yo miré los números tanto en YouTube como en iVoox y Spotify y no pude apreciar una notable diferencia entre episodios de previas y episodios normales entonces siento que ustedes no necesitan ni demandan ese tipo de contenido en este podcast pero si mi lectura no es correcta y ustedes sí quieren escuchar previas de partidos y lo prefieren por sobre lo que vamos a hacer hoy les pido por favor que me lo digan en los comentarios y nunca más dejaremos de hacerlas en lo que resta de la temporada. Además de eso, recuerden como siempre likear, suscribirse y calificar y seguirnos en arroba NFL en Ojal tanto en Twitter como en Facebook e Instagram y ahora suscribirse a nuestro Patreon donde mañana tendrán disponible una reflexión mía sobre Clemson además de excelentes columnas escritas y espectaculares episodios de mates y fútbol y Red Shirt Podcast pero en serio, me gustaría genuinamente que este podcast sea de ustedes no solo mío y que lo armen ustedes así que háganme saber qué contenido quieren yo hablo de lo que sea hago esto porque me gusta y porque me divierte pero lo hago para ustedes así que sí esto no quiere decir que no vaya a ser previas de partidos de acá a lo que queda de la temporada pero digo, tal vez hay alguna semana en la que sucede esto que decido nuevamente no hacer previa de los principales partidos de la semana si me hacen saber que quieren que no sea así listo, nunca más las dejamos pasar pero ahora sí señoras y señores, comencemos primero, con una de las grandes noticias de la semana lo primero es que Iowa anunció que Brian Ferencz no continuará con el equipo para la próxima temporada sí para esta, va a terminar la temporada bien luego de esto, ante algunas dudas Kirk Ferencz salió a aclarar que no se va a ir y que él sí va a seguir en el cargo que lleva 34 años haciéndolo que claramente no lo hizo feliz la decisión de echar a su hijo pero que lo sigue disfrutando mucho y que pretende hacerlo por muchos años más así que bien, vuelve el fútbol que le gusta a la gente, señores y señores se queda Kirk ahora hablemos de Brian Ferencz y lo que implica esto para Iowa lo primero a decir es un dato sensacional de arroa cyclone larry69 en Twitter y es que en las últimas 5 temporadas de Brian Ferencz como coordinador ofensivo de Iowa los Hawkeyes lanzaron para menos touchdowns, 50 que Joe Burrow en 2019 con el ECU, 60 y más de 200 quarterbacks en el college football han lanzado para más touchdowns en una sola temporada de lo que Iowa lo ha hecho desde 2020 que son 34 ahora, sobre el momento de la decisión ¿creo que esto sucedió por el touchdown que le roban a Cooper DeGeney y la derrota ante Minnesota? no, para nada ah, y esperen, esperen, porque tengo algo para decir sobre eso que me enteré el lunes ¿se acuerdan el año pasado cuando a Jack Campbell le anunaron un touchdown contra Minnesota? bueno, ¿saben quién estuvo entre los árbitros para ese partido? Tim O'Day el mismo que estuvo para este último partido individuo no solo nacido en Lincoln, Nebraska casa de los Cornhuskers sino que encima tiene hijos egresados de la Universidad de Minnesota así que, collusion, señoras y señores robo, corrupción, desgracia, miseria a los Hawkeye solo les ganan robándoles, viejo no, no, no puede ser una vergüenza lo que sucedió pero continúo yo no creo que el resultado de ese partido haya afectado la decisión porque si Iowa lo ganaba cambiaba drásticamente la conversación a corto plazo porque hoy Iowa sería el indiscutible favorito a ganar la Big Ten West en lugar de estar metidos en un cuádruple empate por el primer lugar de la división pero el hecho sigue siendo y lo hemos hablado extensivamente esto pueden ir a escuchar el episodio de urgen cambios en Iowa y USA que hicimos hace un par de semanas donde hablo al detalle del tema que este estilo de juego no es sostenible y que en la nueva Big Ten no van a poder seguir ganando así porque no sé si sabían pero nadie en la Big Ten West está cumpliendo la cláusula Brian Ferenc este año todos y cada uno de los 7 equipos promedian menos de 25 puntos por partido así que sí, urgen cambios entonces creo que simplemente lo hicieron en la Buy Week porque es cuando se suelen manejar este tipo de situaciones los despidos y los cambios en coaching staff y para llevar claridad sobre el programa de cara al futuro porque claramente fue un error revelar esta cláusula al público solo te trae mala reputación y tal vez hasta te juegan contra en el reclutamiento porque todos los otros coaches pueden ir y decir ¿de verdad querés ir a jugar para esa ofensiva nefasta que tiene que incluir cláusulas de contrato para llegar a 25 puntos por juego? así que obviamente me parece la decisión correcta me interesa muchísimo ver a quién contratarán y claramente no va a ser alguien de la escuela de Mike Leach va a ser alguien que priorice el juego terrestre y cuidar la pelota pero espero que sea una mente de afuera que se alejen del nepotismo y que sin salir de la filosofía Ferenc pueda crear una ofensiva realmente competente capaz de promediar cómodamente arriba de 25 puntos por partido y sí, señoras y señores todavía espero y sobre todo quiero que hay o hagan esta división no solo porque predigen pretemporada que terminarían la temporada 11-1 y como digo siempre no hay nada más lindo en la vida que tener razón sino porque realmente me daría muchísima bronca que la pierdan por el robo grosero que se comieron contra Minnesota bien cerrado ese tema pero no me quiero ir de la victim West porque quiero hablar de Nebraska de la gran racha de tres victorias que traen y de lo que está haciendo Matt Rule porque hablamos mucho en pretemporada acerca de los paralelismos entre sus anteriores experiencias como head coach en el college football que en su primer año en Temple tuvo dos victorias en su primer año en Baylor tuvo una en su segundo año tuvo seis en Temple y siete en Baylor y en su tercer año tuvo diez en Temple y once en Baylor y había dicho que esperaba que tuvieran una floja temporada por eso le predije un récord de 4-8 y que esperaba que crecieran más adelante pero no no señor a cualquier lado con la paciencia porque durante el mes de octubre la defensa de Nebraska forzó tres intercepciones dos fumbles siete turnovers por downs y trece three and outs y según Ben Stevens arroba Ben Scott Stevens en Twitter esos cambios rápidos de posición veinticinco en total fueron más de los puntos ofensivos totales que permitió Nebraska en todo el mes de octubre veinticuatro y gracias a eso los Haskers ahora tienen récord de cinco o tres están en ese cuádruple de empate en la división de récord de tres o dos en conferencia y es apenas la primera vez desde dos mil diecisiete que terminaron el mes de octubre con un récord de conferencia ganador y están a sólo una victoria que creo que la van a obtener este sábado en su visita a Michigan State de llegar a su primer bowl desde dos mil dieciséis así que sí aplausos para Matt Rule se deshicieron del desastre de Jeff Sims que venimos denunciando desde pretemporada y encontraron un gran funcionamiento que los tiene con serias chances de ganar la división aunque no creo que lo vayan a lograr y cambiamos de tema pero no nos vamos de la Big Ten no señor meramente cambiamos de división para hablar de Rutgers porque este sábado serán aplastados por Ohio State pero hoy tienen récord de seis dos y ser elegibles para un bowl tras sólo ocho partidos es lo más rápido que el programa ha logrado estarlo desde dos mil doce así que también un excelente trabajo que debemos aplaudir el de Greg Skiano la defensa está jugando realmente muy bien y la ofensiva terrestre es muy sólida y ahí están dos buenos de Rutgers seis dos y ahora cerramos la Big Ten con Michigan porque obviamente hay actualizaciones lo primero que habrán visto es que surgieron imágenes de una persona que parece ser Connor Stallions parado en las sidelines de Central Michigan junto a todos los coaches de los Chipebas durante el partido contra Michigan State el problema acá recae en que el head coach de Central Michigan Jim McElwain negó esto por completo en conferencia de prensa tuvo una declaración realmente muy extraña al respecto a ver textualmente dijo esto sabemos de una foto que anda flotando del tipo robador de señales nuestra gente está haciendo todo lo que puede para llegar al fondo de esto estábamos completamente desinformados al respecto obviamente no lo apruebo de ninguna manera y sí sé que su nombre no estaba en ninguno de los pases o autorizaciones que se entregaron y ahora solo estamos rastreando y rastreando e intentando descifrarlo pero está en buenas manos con nuestra gente y otra vez no hay lugar en el fútbol para esto ahí termina la cita ahora la athletic director Amy Fowland también dijo el martes que se enteraron de estas fotos tarde el lunes y que están en proceso de determinar los hechos alrededor de las mismas ¿cuál es el problema acá? que si no fuera él debería ser extremadamente sencillo para ellos con él me refiero a Stallions y con ellos me refiero a Central Michigan decir sí ese es el entrenador Jorgito González hace X cosa y está ahí todos los partidos o lo estuvo en ese partido puntual por determinada razón y ahora si efectivamente era él si era Connor Stallions debería también ser extremadamente sencillo para McElwain poder decir sí conozco a Stallions de cuando fui entrenador de wide receivers en Michigan en 2018 me pidió venir a vernos un partido y le di una autorización para estar en las sidelines no tengo idea de qué hizo mientras estaba ahí porque yo estaba dirigiendo un partido fin listo chau se terminó la discusión pero esto de no sabemos quién era dale maestro o sea en serio no sabés quién es hay una persona con un uniforme de Central Michigan parada en tus sidelines al lado de tus coaches durante un partido y no sabés quién es si eso llega a ser real deberían ser todos despedidos por impericia ¿cómo no van a saber quién es? así que sí claramente encubrirlo así es literalmente lo peor que podrían hacer y todo el asunto de Stallions podría terminar con gente despedida en Central Michigan no solo en los Michigan Wolverines y claramente esto ya es tremendo se entiende la indignación porque se sabe que todos roban señales pero este nivel de profesionalización para hacerlo definitivamente es inédito y de hecho trae muchos problemas para la Big Ten porque Pete Thamel de ESPN reportó a la madrugada de hoy que en una llamada de entrenadores de la Big Ten ayer una enorme mayoría de los entrenadores incitaron al comisionado Tony Petitti a sancionar a Michigan y Adam Rittenberg también de ESPN sumó que una fuente le dijo esta mañana que y abro cita Petitti deberá actuar o perderá a los entrenadores y athletic directors parece que la llamada que era una regularmente programada para tratar asuntos normales concernientes a toda la liga duró una hora y media pero Harwood estuvo conectado durante el tiempo normal de la reunión y después se desconectó y todos los otros entrenadores se quedaron hablando un rato larguísimo con Petitti para explicarle y hacerle entenderla que ellos interpretan como la verdadera gravedad del asunto y reclamarle que haga algo según Pete Thammel una fuente le dijo que Stallions le pagó a un ex entrenador de división 3 para grabar las señales de equipos de Big Ten y bueno se apegan mucho al dato de que en los 3 años que hay pruebas de la asistencia de Stallions a partidos de diferentes rivales de Michigan para hacer todo esto de lo que se lo acusa en esos 3 años los Wolverines tienen récord de 33-3 en total 33 ganados 3 perdidos y 22-1 en conferencia mientras que en los 3 años anteriores tuvieron récord de 21-11 y 16-8 en conferencia así que esto parece estar yéndose de las manos a todo el mundo y es cada vez más grande yo realmente no creo que la Big Ten actúe durante esta misma temporada no antes de terminada la investigación de la NCAA y si lo hacen va a ser para darle un golpecito suavecito en la mano a Michigan un leve regaño y listo chavo a otra cosa porque la conferencia no va a sabotear a un posible campeón nacional propio en plena temporada pero bueno por lo pronto lo siento no podía demorar mucho más la grabación de esto ya se me hizo bastante tarde y al bueno de Fer que tiene que editar esto en algún momento le tenía que mandar el episodio pero se espera que hoy a la tarde un ratito después de que termine que grabar supongo va a haber una reunión entre los Athletic Directors y el comisionado de la Big Ten así que ahí seguramente tengamos novedades seguramente salgan a luz un segundo después de que este episodio esté publicado pero vieron como es la vida bien ahora si me voy de la Big Ten porque quería apenitas apenitas hablar un poco de lo que fue el lanzamiento del calendario de las próximas cuatro temporadas de la Big 12 no tengo mayores comentarios al respecto la principal razón por la que no comento sobre el lanzamiento de calendarios primero pues ya lo he dicho me parece una pavada que se lancen con tanto tiempo de anticipación o sea incluso con la garantía de que todos los partidos programados para 2027 se van a jugar no los anunciaría en 2027 haría algo más parecido a lo que hace la NFL y segundo y más importante porque no creo que los partidos programados para 2027 se vayan a jugar no creo que no haya ningún tipo de realineamiento de conferencias de acá a 2027 pero lo cierto es eso y quería comentar porque hay mucha gente particularmente hinchas de Texas Tech Kansas State y Iowa State quejándose primero por la interrupción de el Bad Bowl no va a ser una rivalidad protegida la de Baylor con Texas Tech que se juega ininterrumpidamente desde 1955 son 69 años eso y bueno sí la más larga continua de todo el estado de Texas la más larga para Texas Tech en general eso se va a terminar y después bueno no va a haber más Battle for the Saddle entre TCU y Texas Tech no va a haber tampoco Farmageddon entre Iowa State y Kansas State que debería ser conservada solo por el nombre que es realmente sensacional y que es al día de hoy la rivalidad ininterrumpida continua más larga del golf fútbol se juega todos los años desde 1917 y sí realmente sacar eso es una pena va a haber solo cuatro rivalidades protegidas en la conferencia que van a ser las de Arizona Arizona State BYU Utah Baylor TCU y Kansas Kansas State a ver la verdad que lo primero que me parece un error y lo que quería comentar apenitas por arriba creo que coincidimos en que si no es lo más lindo de todo entra en el podio del college fútbol las rivalidades no cuidar eso no cuidar uno de los principales valores uno de los mayores activos que tiene este deporte me parece un gran error por parte de la victual y saben que a Dretti Ormark lo he aplaudido varias veces a lo largo de este podcast en diferentes episodios le he dado crédito y mérito por cosas que hizo pero esto si no me parece para nada inteligente mantener solo cuatro rivalidades protegidas es muy poco no hay necesidad alguna de cortar simplemente porque si la rivalidad ininterrumpida más larga del college fútbol al día de hoy así que si verdaderamente una pena pero muy bien muy bien eso era todo señores y señores muchísimas gracias por estar del otro lado recuerden likear comentar suscribirse y cumplir con el favor que les pedí al principio abrazo grande para todos y hasta mañana que espero que disfruten el episodio que como les digo será una cosa única e irrepetible en este podcast por el formato y por el contenido ya verán abrazo grande para todos chau 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 chau